Bueno, acá estamos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Planchada bien. El tema es así. Hay un video que ha sido viralizado en la red, que ya todo el mundo lo vio, lo maneja, qué sé yo, sobre el tema del doblado correcto de una camisa y de una remera. Y rápido. En segundos. En segundos doblas una camisa y una remera en segundos. Esto es ideal para la gente que tiene poco tiempo, que plancha rápido y que quiere guardar la ropa lo más rápido posible. O sea, para la mayoría de los mortales. Te mostramos primero el video y después tratamos de hacerlo. Intentamos de hacerlo acá. Con Leo. Sí. A ver, nosotros hace rato que estamos practicando y no nos está saliendo bien, pero vamos a ver el video una vez más. Ahí viene. Esto es una camisa primero, ¿no? Entonces, fíjate cómo la dobla, pim, pim, pum, listo, ya está. Hay un movimiento de camisa, me está escapando. Vamos a ver la remera, a ver. Ahí va. El hombre nos muestra ahora en forma didáctica cómo se divide la camisa por la mitad y después en tercios a lo largo. Sí. La idea es tomarla desde la mitad, desde el punto A, desde el punto B y acercarla hacia el punto C. ¿Te quedó claro, Leo? Sí. Tomás del punto A, del punto B y la acercás hacia el punto C. Y ahí es donde se me escapa el movimiento porque él hace como un giro. Claro, ahí lo cruza. Y lo estamos haciendo mal, Leo, nosotros. Pará, pará, Leo, pará. Ahí va, cruza las manos. Claro, y ahí descruza las manos. Primero cruza y después descruza. Esa es la idea. Ahí vamos. Bueno, ahí está. ¿Lo intentamos? Vamos. Vamos con el papelón cotidiano. Acá vamos. Ahí está. Tengo el punto A. No, el punto A. Sí. Este es el punto B. No, no, el punto A. Ah, es el punto A. Este es el B. Este es el B. Voy hacia el C, descruzo las manos y me queda al revés a mí. Hay una mano que se cruza distinto. Para capaz que se agarró. No, 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 no. Mirá, mirá. Ahí están mostrando. Pará, pará. Vamos con el talón. El error. Lo pasa por adentro la mano. Sí, pero el error no es ese, chicos. El error es que están agarrando al revés la remera. Si ustedes están del mismo lado que la remera. No, ustedes tienen que estar acá. ¿Ve? La remera tiene que estar así. Ustedes tienen que estar cruzados. A ver, si lo explica el luchar, estamos al orden. No, no, listo con ustedes. Y si yo estoy... Ah, acá. Pará, pará, Fer. Acá adelante decimos. Ofensa rápida. Acá adelante. Al revés. Acá. Le da la vuelta a la remera, como la tienes usada. Así. Así, ahí está. Vos tenés que ir, porque si no no te sirve el cruce de brazos. Vamos así. Ahí va. Así. Y así. Ah, ahora sí. Ahí está. Pará, que yo estaba bien. Ahí está, me salió. Ahí. No, te salió, no, te lo explicamos. Y ahí. Te lo expliqué yo, no te salió. Sí, mi amor, me lo explicó el Inchardi. ¿Podemos mostrarle al Inchardi que lo haga, por favor? No, ya está, ya está. Vamos a mostrarle al Inchardi que lo haga. Ya apliqué la técnica. Es como la magia, ya lo expliqué, ya está. Ay, Dios mío. No se puede hacer más lento. Muy lindo. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Punto A. Punto A. Punto B. Agarramos así. Agarramos así. Descruyo. Descruzando. Ahí está. Me salió, muy bien. A mí me salió por segunda vez. Muy bien. Al que le sale bárbaro es Aniko. Aniko, Aniko. Vení, Niquito, vení. Vení, a hacerlo vos. Vení, Nike. A Aniko le salió de entrada. Claro, es uno de los técnicos en electrónica más importantes del canal. Exacto. Un tipo que ha estudiado mucho. Le sale espléndido. Ahí viene. Salió una vez nomás. Deshaga, maestro. Vamos. Para que no bajas. Ahí va. Ahí va. Mirá vos. El tipo le sale fantástico. Muy bien. Vamos. Bravo. Muy bien, Nico. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, y esto está en la red. Usted lo puede buscar. En la red se puede buscar, se puede aprender. Hágalo usted mismo. Es otra de las cosas que debería estar en la página web de la Municipalidad de Oceano. Eche, cuando lo agarrás, la práctica sale. Cuando le agarraste la práctica te salió. Es lindo. Otra vez. Entonces, vamos de nuevo. Leo, en Arúo, así, así y así. Claro, sale de acá. A mí ya se me soltó. No, ahí. Se me soltó la remerita. Ahí, acá, así. Ahí está. Y listo. Ahí está. Así y ahí. Fantástico. El que lo hace fantástico en su casa, que la tiene re clara, es Lorenzati. ¿Lorenzati? Lorenzati tiene las remeritas. Lorenzati, pero... Lorenzati es el que hizo el video. Pero hace la clásica, hace la clásica, parece que es. Mirá el tiempo que te lleva la clásica, ¿no? Uno, dos, tres. Ahí está. Es el tiempo que te lleva la doblada clásica. Claro, es mucho. Igual queda mejor. Queda mejor. Por eso, este demora más. No, vamos a ver, vos haces la clásica y yo hago la clásica. Bueno, ahí estamos. Perdón que me... Vamos a estar. Vamos ya. Dale, no, en el jardín vos te vas. Vos te vas con lo que hiciste hacer antes. Yo hago la clásica. Perdiste tu oportunidad. Perdiste tu oportunidad. ¿Vos haces la clásica? Vamos, Lorenzati. ¿Yo qué? ¿La nueva? No, yo hago la clásica. ¿Vos haces la clásica? Yo hago la nueva. No, esperá, esperá. Eh, 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 eh. Bueno, pará, pará, pará. No, 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 no. Mirá dónde estoy. Y bueno, pero largamos juntos, vamos. Ya. Arranca. ¿Pinché? ¿Qué es lo mejor? Pero gané yo. No, pero te explico, te explico. Hay un problema. Esto uno lo hace ya naturalmente. Esto lo tenés que estar pensando. Ah, bueno. Esa es la diferencia. Sí, pero cuando lo practicaste... Bueno, te quiero ver practicando. Lo voy hasta hacerlo naturalmente. Pero si no, esto lo hacés naturalmente. Perdóname, pero lo tenés que estar pensando porque vos... Aparte, discúlpame, yo le hice... Eso no lo hiciste nunca. Aparte, yo le hice un doble. Yo le hice un doble, doble, porque depende de cómo la guardás. Si la guardás con cajones de profundidad o cajones sin profundidad. Si vamos a sacar el tarrito de costura y... Este es para el cajón largo, para el estante largo. Después tenés la posibilidad del estante corto, entonces ahí tenés que hacer una doble. Tenés que doblarlo una vez y una segunda vez, entonces te queda más cortita. Yo le digo una cosa. Esto es para cajón o para el estante chico. Claro, así, a la mitad. ¿Esa te da opción? Sí, claro. Ahí está. Pero tenés que hacer un segundo movimiento. Yo lo he visto a Eduardo Schiavo doblar camisas, mire. Eso es. Es una maravilla. Para hacer un video. Las chicas de Bambola también son excelentes. Bueno. Ahí estamos. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Es importante estar abierto a las posibilidades. Yo voy a seguir practicando, si ustedes me permiten. Sí, yo también. O sea que está. Seguimos con Fernando. Sí, yo abrí la vez aprendo. A lo suyo.